La vicepresidenta ejecutiva acaba de aterrizar en Venezuela, viene de Moscú, de Rusia, de un conjunto de reuniones muy importantes. Una de las reuniones más importantes fue con la empresa y el laboratorio científico que está haciendo la vacuna en Rusia. Hemos garantizado más de 10 millones de vacunas para el primer trimestre del próximo año. Aspiramos que entre enero, febrero, marzo, abril o mayo, por lo menos 10 millones de vacunas. Y también Venezuela va a fabricar, va a hacer la vacuna rusa aquí en los laboratorios venezolanos. Las vamos a hacer. Estamos trabajando intensamente en todo lo que es el tema de la vacunación, pero trabajando de verdad, verdad, con seriedad científica, con rigurosidad, con disciplina. Trabajando. Ella trae buenas noticias en ese sentido. Me informó desde Moscú. Buenas noticias en todos los frentes de trabajo con Rusia. Y particularmente en uno de los elementos más importantes para la cual la mandé a ella, Moscú, a lograr los acuerdos para la vacuna rusa en Venezuela por millones. Así aspiro a avanzar también con China para garantizar. Y también con Cuba, Ernesto, Carlos, de verdad te voy a decir. Es impresionante ver que Cuba tiene cuatro vacunas. Ellos lo llaman en su lenguaje cuatro candidatos vacunales. Van para una elección con cuatro candidatos vacunales. Parece que es el nombre científico, candidato a vacunar. Para mí son vacunas. Cuatro vacunas tiene Cuba, cuatro compatriotas. Producto del desarrollo de la ciencia, la tecnología, la salud. Gracias por ver.